Voy a tomar un video de la calle Atlántico, en Sevillana. Estos son unos apartamentitos. Así es que me salió en media calle. Así es el tráfico en Sabana. Creo que antes y después de la pandemia sí es el tráfico. Aunque estaba en medio de la calle, estaba salvándole a alguien. No, 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 no quite yet. Abandonadas también, otro callejón ahí. Muchas casitas abandonadas. Es un pueblo que fundaron los franceses, pero es un pueblo muy americano. Aquí ya no está claro la arquitectura vieja de los franceses. Una casa abandonada. Puras maderas podridas. Aquí está la iglesia, el frente es la iglesia. Con sus flores y todo. Otra vez la calle. Un señor morenito y como hay pandemia con su... ¡Hi there! Con su tapabocas. Bueno, a ver hasta dónde sigo grabando. De repente está descuidado en Sabana. La gente no pone mucha atención en limpiar bien. En ciertas partes, claro. Otra casa abandonada. Esta casa siempre me ha parecido bonita. Está como en mini, mini miniatura. Un árbol aquí, árboles en todos lados de por sí. Este es un negocio. Este es de un muchacho en su camioneta. A ver si no se molesta que le estoy tomando video. Allá se voy a emprender. Así no parece que le estoy tomando a este. No había nadie, creí que sí. Este es un negocio. Está muy cerquita de dónde vivo. En esta casita de aquí de la mera esquina vive un señor que es un veterano de la guerra de Vietnam. La otra vez estuve platicando con el morenito. Muy inteligente. Y esa casa azul ha estado en construcción desde hace unos cuantos meses. No sé cuándo vayan a terminar. El señor que es veterano, puedes ver que arregla su jardín. Es cuidadoso con su casa. No sé si esta cosa está grabando porque no traigo mis lentes. Déjame ver si le encuentro dónde voltearle. Ay, no sé dónde voltearle. A lo mejor se alcanza a llegar a la casa, no sé. Este es otro negocio, no sé de qué sea. O ahí está. Asbestos o algo así. Y creo que quitan asbestos de las casas que están contaminadas. Es un negocio de una casa medio descuidada. Estos árboles tienen flores rositas. Se ponen muy bonitos ahorita que están empezando a florecer en la primavera. New York in the spring. Pero no es quite New York. Mira el árbol que gigante está. Esta es la atracción más bonita de Sabana, los árboles. Esta es una calle cerca de donde vivo. Donde vivo no tenemos árboles tan viejos por alguna razón. No sé por qué alguien decidió quitarlos, yo creo. Esta es una vecindad. Ya existe una señora morenita en la esquina, la puedes ver. Angela Washington. Ya va a haber elecciones en Georgia. Bueno, en todo el país creo. Esto es un elemento precioso. Voy a cambiar de calle. Y no pienso que estoy tomándole vídeo a ellos. Porque eso no me hace gracia. Trato de no meterme en problemas con nadie. Esto está medio descuidado. Esta es la esquina de Henry Street. La calle que salió en la película de Forrest Gump. Una casa bastante descuidadita. Bueno, es que esté bastante descuidada. Es que estas casas son gigantes y viejas. Y es un dineral para repararlas y mantenerlas, yo creo. Así está descuidada. A lo mejor hasta, no sé si alguien viva ahí o no. Esta es otra casa que alguien compró. Esta de aquí, de Henry E. Atlantic. Alguien compró esta casa y después, sorpresa, sorpresa, no les alcanzó para terminarla. Pero está bonita. Le cambiaron el techo, lo más caro. El techo, las paredes. Y pensamos que no vivía nadie ahí, que no nos tenés en obra negra, pero sí. Pues es un gimnasio. O era un gimnasio antes de la pandemia. Creo que ya definitivamente lo perdieron. Ay, alguien le puso grafiti ahí arriba. Qué horror. Bueno, ahí está el espacio para que se proteja de la humedad la casa. Y la casa. Muchas casas que están medio descuidadonas y otras. Hay revueltas descuidadas, con cuidadas. Hay una universidad muy famosa aquí que se llama SCAD. Es una escuela de diseño y modas. Para gente que quiere trabajar en las películas en el cine. Es un vallecón. Un estacionamiento descuidado. Y aquí está descuidado el pasto. Normalmente la ciudad es buena para decirles que limpien, pero bueno. Oh, we made it. Y ya estoy casi en la casa. Esto es Atlantic Avenue en Anderson. Y esta es la Sabana Clásica de la Academia. Niños morenitos. Están tan bonitos. Están guapos estos niños. Bonitos, guapos. Ahí está Sabana Clásica de la Academia. Y ahora no viene nadie. Vámonos. Bueno, mamás. Aquí está la parada del autobús en la mar esquina. Entonces esto es Anderson Street. Classical Academy. Hay veces a casa de rosa y azul. Decidimos pintarla Bora Bora. Como el mar de Bora Bora. De ese color es el mar de Bora Bora. Aunque usted no lo crea. El agua está de ese color turquesa. Azul turquesa. Y casualmente sí se llama Bora Bora Blue. Ese color. Y el pink es Pink Passion. Es rosa apasionado. El color de ese. De ese rosa. Este es un lugar donde creo que ayudan. Es como un alberque. Ayudan a la gente. No sé si la gente que ha estado en una relación abusiva. O si es gente que está recuperándose de drogas. O gente que está a punto de competirse en homeless. No sé. Pero es como un refugio. Este es un alberque. Ahí está el alberque. Una vecindad. Todas estas casitas son vecindades acá de este lado. Las que estamos viendo ahorita. Este es un pequeño callejóncito. Venga las calles de Semena. Yo ya. Esta casa. Oh my gosh. Era un despivón y cuando llegamos y gracias a Dios le pedí a Santa Cachucho por favor. Ya no quiero ver este. No quiero ver este paisaje. Ya me los quitaron de ahí. Está vacía la casa. La veo como una area classroom. Está muy bonita esa casa. Ahí es otra. Una casa que hicieron en el apartamento. Pero de hecho están cuidaditos. Este es el coche de Maite. Y esta es la Kazuki. Normalmente vienen dos perros a decirme hola. A ver si están ahí listos o no. Su comunidad. 쏘, fil. Señor井. ti Sal, disfrués de la duda. Mas el podemos hacer esa casa. ReNE de la casa. Tu crepas. Se te ref Bennó con nosotros.